Se van conformando las coaliciones que van a gobernar, van a formar los principales grupos parlamentarios en la Unión Europea. ¿Y dónde va a caer Alvise? ¿En qué tipo de coalición? Porque claro, en la coalición de Giorgia Meloni está Vox, Alvise se va a asimilar a Vox, va a ir a otro lugar, va a ir con el grupo de Le Pen, que está creciendo mucho en Francia, que podría ser una, digamos, subirse a una ola que le puede llevar lejos. ¿Qué es lo que va a pasar? No, parece ser que va a elegir asociarse con alternativa para Alemania, el partido AFD. ¿Qué supone esto para el partido de Alvise Pérez, para la coalición, mejor dicho, la agrupación de Alvise Pérez? ¿Qué significa de cara a la configuración de una serie de principios y valores con la que va a ser identificado Alvise Pérez, tanto en el panorama político nacional e internacional? ¿Qué tipo de valores defiende alternativa para Alemania? ¿Qué se separó precisamente de Marine Le Pen? ¿O Marine Le Pen se separó de ellos? En fin, ¿qué supone para Alvise estar identificado en esa coalición? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Puede que gane electores en España? ¿Puede que lo pierda? Vamos a verlo todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, Alvise Pérez publicó esto en X. Actualidad, Los Soberanista, parece que se va a llamar así, la nueva reorganización del Parlamento Europeo, comienza a circular en los medios que el grupo alemán AFD, Alternativa para Alemania, pretende iniciar su propio grupo en el Parlamento Europeo, llamado Los Soberanista, y quieren unirse a Se Acabó la Fiesta. Más bien, Se Acabó la Fiesta, ¿quién se vaya a unir? A ellos, AFD, el contexto de la formación del nuevo grupo. La AFD fue expulsada de su grupo anterior, Identidad y Democracia, donde estaba Marine Le Pen, poco antes de las elecciones europeas, debido a numerosos conflictos. Desde entonces, ha estado buscando una nueva opción, ya que Sola lograría poco en el Parlamento Europeo. Para formar un grupo propio, se requieren al menos 23 diputados de 7 países. La AFD tiene 15 escaños. Potencial en miembro del nuevo grupo. Entre posibles candidatos para el nuevo grupo se encuentran Eso es, Rumania, Se Acabó la Fiesta de España, el NICH, que es de Grecia, Confederación, que será de Polonia, Nuti, República de Eslovaquia, y Miatsang Mosgolamum, Mosgalom, Mosgalom, de Hungría. No sé lo que significa eso. Si hay alguna persona que habla húngaro, pues que lo ponga. La formación de los soberanistas busca reforzar la influencia de la AFD y sus socios en el Parlamento Europeo, subrayando su deseo de no alinearse con las políticas moderadas de partidos más establecidos. Sería como una extrema extrema derecha, ¿no? Como lo más derecha a la derecha de la derecha, ¿no? Considerando que está, básicamente, se está convirtiendo en centro Vox con Giorgia Meloni. Están convirtiendo ya en un centro. Luego a la derecha de ellos está la identidad y democracia de Marine Le Pen, y estarían los AFD. Aunque es difícil ahora ubicar todo dentro de un panorama lineal. Habría que utilizar no solo un solo eje, sino dos ejes, para entender cómo funciona la, digamos, la corriente política en Europa. Porque yo creo que en lugar de diferenciar todo entre izquierda y derecha, entre, prácticamente, los, digamos, socialistas y liberales, hay que añadir un nuevo eje, que son los globalistas y los soberanistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos los socialistas globalistas, que sería el PSOE. Luego tendríamos los socialistas soberanos, que podrían ser partidos que se alinean a proyectos políticos más parecidos al de, por ejemplo, Roberto Vaquero, de izquierda, pero soberanista, no globalista. Luego tendríamos los globalistas liberales, socialdemócratas, ¿vale? Mejor dicho, que son el PP, básicamente, y luego tendríamos los liberales, o los de derecha, por así decirlo, y soberanistas, es decir, no globalistas, y ahí pondríamos un poquito de todo. Pondríamos identidad y democracia, pondríamos, no sé si, el partido de George Ameloni con Vox, y también pondríamos AFD. Yo creo que tenemos que iniciar a ver el panorama político en dos ejes, globalistas, no globalistas, y socialistas y no socialistas, ¿no? Eso es un poquito como lo podemos ubicar. Y Alvise Pérez, la formación de Alvise, entraría en AFD, pero ¿qué es AFD? Lo vamos a leer aquí. Alternativa para Alemania, es un símbolo de Nike, con una flecha, básicamente. Conocido por sus siglas AFD, es un partido político alemán de ideología nacional conservadora y euroescéptica, que se sitúa entre la derecha y la extrema derecha. AFD fue fundada en el 2013 por Bernd Luque, profesor de Economía de la Universidad de Hamburgo, ex periodista de Frankfurt, Alemania, Zeitung, Conrad Adam, y los expolíticos de la CDU, Alexander Gauland y Gerd Robanus. Desde su fundación AFD, ha tratado de desvincularse de la extrema derecha y busca acercarse más al liberalismo clásico. Vale, entonces pondríamos en la extrema derecha más bien a Marine Le Pen, que es un estatalista, ¿no? Su programa electoral se basa en el rechazo al euro, a los rescates a los países periféricos, a la defensa de la vuelta del marco alemán, defiende una disolución ordenada y palatina de la eurozona. El Congreso Fundacional se celebró el 14 de abril de 2013. En Berlín, la AFD decidió entrar en la campaña electoral al Bundestag con un llamamiento al deshacer el error histórico del euro. Se oponen a la ola de migrantes llegados a Alemania en el contexto de crisis migratoria en Europa. AFD viene experimentando desde dicha crisis un aumento de apoyo popular, tanto a nivel federal como en los estados federados. AFD ha sido calificado como un partido populista de ultraderecha, varios de sus integrantes han hecho declaraciones que han sido calificadas racistas y xenófobas. Bueno, hoy en día cualquiera que publica al lado de una palabra, de un hecho criminal, de violencia, algo que esté vinculado a la proveniencia del causante, podría ser tildado de esta manera, ¿no? Su defensa del nacionalismo alemán ha hecho que en algunos medios hayan comparado a AFD con el neonazismo, lo que el partido niega categóricamente. Como respuesta, el partido prohíbe que sus miembros tengan vínculos con la ultraderecha alemana, en particular con el partido neonazi y la patria. Por tanto, esos son discursos manidos provocados por los adversarios, que le quieren arrinconar un poquito como pasa con Pedro Sánchez, que le pone todo un lazo de ultraderecha a fango y mete a todos en el mismo saco, ¿no? Los actuales líderes del partido son Tino Krupaia y Alice Weidel. Su apoyo es mayor en los estados que conforman la antigua RDA. En las elecciones federales de Alemania 2021 obtuvo más del 10% de votos y 83 escaños. No voy a leer mucho más. Aquí, si quieres, te dejo todo esto, te lo fijo en los comentarios o en la descripción. Vamos a ver un poquito la ideología. La AFD fue originalmente fundado como un partido liberal conservador de la clase media con una tendencia hacia el eurocepticismo suave, apoyando en general la membresía de Alemania en la Unión Europea, pero siendo crítico con la idea de una mayor integración europea. La existencia del euro y los rescates de la eurozona para países como Grecia. En este momento, el partido ya defendía el apoyo a la democracia semidirecta al estilo suizo, la disolución de la zona euro, la oposición a la inmigración y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Durante este periodo, el partido adoptó posiciones políticas libertarias, ordo-liberales y nacional-liberales. Un exdiputado del partido, Hans-Olaf Henkel, comparó la plataforma inicial de la AFD con el partido conservador británico en contraposición a partido eurocéptico nacionalista duros como el partido de la independencia del Reino Unido o el Frente Nacional francés. La AFD también fue comparada con el Tea Party de Estados Unidos por algunos medios de comunicación debido a sus campañas contra los rescates de la eurozona, aunque los primeros líderes de la AFD lo cuestionaron y afirmaron que no buscaban atraer a extremistra de derecha al partido. Vamos un poquito más adelante, saltando unos cuantos trozos, vamos a lo importante. Sin embargo, a final de 2015, la crisis migratoria europea aumentó su apoyo. El partido centró en oponerse a la igualdad de género, los refugiados y en particular los musulmanes y la inmigración musulmana. La AFD experimentó un nuevo giro hacia la derecha después de que Petri dejó el partido en 2017 y formó el Partido Azul, luego de que la AFD adoptara posiciones más duras contra el Islam y la inmigración, y luego de los comentarios revisionistas históricos en algunas figuras de la AFD. Analistas y comentaristas políticos han establecido que el partido está compuesto de dos facciones prominentes, suscriptores de la política nacional conservadora y de derecha más moderada, como los parlamentarios, varios nombres, y el ala nacionalista identitaria más cercana a la extrema derecha, conocida como Der Flügel, que comprende figuras a nivel estatal como el líder de AFD en Turingia, Björn Höcke. En marzo de 2020, la Oficina Federal de la Protección de la Constitución calificó a la facción más dura del partido, conocida como Der Flügel, como un esfuerzo de extrema derecha contra el orden básico democrático libre, y como no compatible con la ley fundamental, y por tanto la puso bajo vigilancia de inteligencia. La inteligencia es decir, los servicios secretos, ¿no? A principios de 2021, la mayoría de los principales medios de comunicación de Alemania informaron de que la Oficina Federal de la Protección de la Constitución había puesto a toda la AFD bajo vigilancia como un presunto grupo extremista. En respuesta a las afirmaciones de los miembros de AFD, de que la medida tenía la intención de dañar las posibilidades del partido en las próximas elecciones federales, la agencia declaró que no haría anuncios públicos sobre las investigaciones sobre la AFD o sus candidatos en el futuro previsible. Actualmente la AFD es descrita a menudo como un partido nacionalista alemán, nacional conservador y euroscéptico. Desde el 2017, la AFD ha mostrado cada vez más abierta, se ha mostrado cada vez más abierta a trabajar con grupos de extrema derecha como pejida. Facciones de la AFD han sido acusadas de tener tendencias racistas, islamófobas, antisemistas, xenófobas, vinculadas al neonazismo y al movimiento identitario. Los líderes del partido han negado dichas acusaciones. La formación también ha venido propugnando el acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin y desde 2021 se manifiesta a favor de la salida de Alemania de la Unión Europea. Claro, ante este escenario que Alvise, que el movimiento de Alvise adhiera a este movimiento, ¿cómo posicionaría si acabó la fiesta? Bueno, le daría tanto a parte de la derecha como a todo el espectro de la izquierda la posibilidad de hundirle. En el sentido de que para Vox será la oportunidad de mover el peso de Ultra, la nomenclatura Ultra hacia su derecha y por tanto será una oportunidad de constituirse como un partido mucho más moderado. En ese sentido, Alvise Pérez podría contribuir en mucha medida al crecimiento de Vox y podría estar arrinconado por parte de toda la izquierda. Es decir, el movimiento será de que ahora prácticamente el PP y Vox podrían acercarse mucho más en su postura, aunque lo veo difícil, porque no comparten una serie de cuestiones. El PP es un partido globalista. Vox no lo es. Y Alvise Pérez declaradamente no. Yo creo que estar en la agrupación de AFD sí que puede ser un elemento fin al movimiento de Alvise a nivel ideológico, sí, puede serlo, pero que enfrentaría a Alvise a un gran esfuerzo a nivel de debate público para contrarrestar todo lo que puede ser el desmarcarse por parte de Vox y del PP de él y el arrinconamiento que trataría de hacer la izquierda. Es decir, tendría que trabajar muchísimo en el relato. Pero, y creo que en el fondo, la situación que vive España y el momento histórico en el que se posiciona Alvise en España es muy diferente del momento histórico en el que está AFD en Alemania. Y el hecho de que se funda, sea absorbido por AFD, porque básicamente son tres eurodiputas, lo que tiene Alvise y AFD tiene 15, ¿no? Entonces, claro, dejarse absorber ideológicamente por AFD podría desvirtuar lo que es el sentido político que tiene la ardilla, que se acabó la fiesta en España, que es mucho mayor, es mucho más trascendental. Puede ser, por tanto, lo que quiero decir con esto es que puede ser que al fusionarse en Europa con AFD podría dar ocasión a que se desvirtúe internacionalmente el sentido que tiene Salf, se acabó la fiesta, en España, que es mucho más importante. Puede ser que esta fusión con AFD en Europa le haga sombra a se acabó la fiesta en España para conseguir estabilizar su relato que no tiene prácticamente, no digo que no tenga nada que ver, pero que tiene muy poco que ver con los valores que defiende AFD en Europa y que tiene mucha más necesidad de existir por los valores que defiende se acabó la fiesta en España. Quizás el error o no error ha sido el de Alvise concurrir a las europeas, sí, para aforarse está bien, pero situándose en un panorama político el europeo que no tiene nada que ver con la situación que se tiene en España y con la finalidad por la que ha nacido se acabó la fiesta, que no es una finalidad europea, sino que es una finalidad nacional. Puede ser que lo que haya ganado ahora a nivel nacional en las europeas lo pierda acercándose ideológicamente a AFD y haciéndole sombra el gran impacto que tiene AFD en Europa con respecto a sus intenciones en España, que son muy diferentes, que es acabar con la corrupción. Si por acabar con la corrupción al final tiene que ser carcomido por la puerta de atrás, por la sombra de una alianza que te sitúa más cerca, digamos, a partidos que son llamados xenófobos, ultras, etc., al final eso va a degradar mucho tu imagen de Adalid de la justicia, Adalid de las causas en contra de la corrupción, que es el verdadero motivo. Puede ser que Alvise se desvirtúe, que se acabó la fiesta, se desvirtúe en España con esa asociación que va a realizar en Europa, pero que no tiene otra opción si no quiere ser absorbido por Vox prácticamente, por acabar en la misma coalición donde está Vox. No va a ser fácil para, se acabó la fiesta, ubicarse en Europa de una manera que le permita seguir ganando voto en España, porque puede ser que la alianza en Europa al final le erosione votos en España. Un poquito como está pasando al Partido Popular, que en Europa al final vota conjuntamente con el PSOE y que al final hace los servicios de los socialistas en Europa y que se queda como desvirtuado. En el fondo, curiosamente, puede ser que el único partido fiel a sí mismo, tanto en Europa como en España, sea y quede solamente como Vox. Y el Partido Socialista, claramente, puede estar dentro de los socialistas. Los demás quedan un poquito desvirtuados. El PP por estar en un territorio de nadie y el vice-pere por tener que llegar a compromisos con una formación que, por sus principios, le puede hacer sombra a nivel nacional con ese gran impacto que tiene a nivel europeo que desvirtúa bastante a se acabó la fiesta de lo que es la función de se acabó la fiesta en España. En fin, esto es lo que considero, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Por tanto, te espero en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.